Desnúdame Desnúdate, desnúdame Y así desnudo el corazón Será más grande nuestro amor Que tu vuelo sea mi vuelo Y mis ojos sean tu guía Desnúdate, desnúdame Que mi alma sea tu casa Y tu cuerpo sea la mía Desnúdate, desnúdame Deja que te cuente todo Y háblame cómo es tu vida Desnúdate, desnúdame Que el amargo se hagan libres Todas nuestras fantasías Desnúdate, desnúdame Y así sin miedo entre los dos Se hará más grande nuestro amor Que tu vuelo sea mi vuelo Y mis ojos sean tu guía Desnúdate, desnúdame Que mi alma sea tu casa Y tu cuerpo sea la mía Desnúdate, desnúdame Amor, no dudes más de mí Desnúdate, desnúdame Que mi alma sea tu casa Y tu cuerpo sea la mía Y tu cuerpo sea la mía Desnúdate, desnúdame Que el amargo se haga libres Todas nuestras fantasías Que tu vuelo sea mi vuelo Y mis ojos sean tu guía Quiero que tu boca sea mi boca Y mis ojos sean tu guía Desnúdate, desnúdame Cuando estoy yo contigo Me llegan sensaciones Quiero que te desnudes Y me muestres tus dones U, ah, los babies U, ah, los babies Quiero que mi alma sea tu casa Y tu cuerpo sea la mía Desnúdate, desnúdame Y es que me encanta ese desorden Que formamos a la mano Cuando arañas tú mi espalda Como locos reaccionamos Quiero que tu boca sea mi boca Y mis ojos sean tu guía Desnúdate, desnúdame Porque tú eres mi baby Muchachita apasionada Ven y enredate conmigo Y entrégame tu alma Los babies Siempre estuve esperando Que tu amor fuese mío Pero yo sospechaba Que tú jugabas con mi cariño No podía decirte Lo que estabas sufriendo Y cuando me mirabas Yo te ocultaba mis sentimientos Hoy por fin te encontré Hoy por fin te encontré Y te vi sonreír Cuando me besaste Un mundo nuevo descubrí Ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Algo me está diciendo Que nuestro amor Jamás tendrá fin Por eso Ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Algo me está diciendo Que nuestro amor Jamás tendrá fin Dicen que con el tiempo El cariño se olvida Pero en vez de olvidarte Te estoy queriendo más Cada día Antes de conocerte Era triste mi vida Ahora todo ha cambiado Y he recobrado Al fin mi alegría Ahora puedo decir Lo que siento por ti Lo que siento por ti Que estoy enamorado Desde el día en que te vi Ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Algo me está diciendo Que nuestro amor Jamás tendrá fin Por eso Ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Algo me está diciendo Que nuestro amor Jamás tendrá fin Ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Si tú me quieres tanto Como te quiero yo Mi linda princesa Te entrego mi amor Ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Con cariño te voy a brindar Lo más lindo de mi alma La felicidad Te voy a amar Ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Yo, yo, yo Yo, 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 yo Lo más bonito es que meấu Tú, yo, 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 yo Más gaat Mira, aquí, yo, yo Yo, 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 yo Ahora sé que me quieres Lo mászentano Whoever Yo, 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 yo Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Cuando te tengo cerca mi cuerpo tiembla y quiero hacerte el amor Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Tú para mí, yo para ti, juntitos nosotros seremos felices Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Por este amor que es tan bonito, por él, ay te mando un besito Besito pa' ti, besito pa' mí Los Babys El amor que yo soñé, jamás lo pude conseguir No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí Sé muy bien que todo amor significa esclavitud Perderé mi libertad por ganar tu juventud Yo prefiero ser esclavo estando enamorado A ser libre como el viento y vivir sin tu amor Tengo tu amor ¿Para qué quiero más? Me conformo con ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tengo tu amor ¿Para qué quiero más? Me conformo con ser feliz Con saber que tú vives para mí El amor que yo soñé, jamás lo pude conseguir No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí El dinero no me importa Tengo tu cariño Y podré decir a todos Que ya tengo tu amor Tengo tu amor ¿Para qué quiero más? Si en mi vida existe amor Esa eres tú Cariño, mi ilusión Tú eres mi luz Tengo tu amor ¿Para qué quiero más? Eres esa vitamina Que de día me alimenta Y de noche me da vida Tengo tu amor ¿Para qué quiero más? De noche yo te ensueño Y me despelo Necesito de ti Vente y hazme feliz Así, 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 así ¡Uh! ¡Ah! ¡Pero y María! Tengo tu amor ¿Para qué quiero más? El dinero no me importa Tengo tu cariño Tengo tu cariño Tengo campullo de rosa Si tengo tu cariño Si tengo tu amor Yo tengo felicidad Si tengo tu amor Yo tengo felicidad Si tengo tu amor Yo tengo felicidad Tengo tu amor ¿Para qué quiero más? Yo prefiero ser esclavo Estando enamorado Y gritarle al mundo Que tengo tu amor Tengo tu amor ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? El perfume de tus besos Repiertan en mi cariño Ganas de vivir Tengo tu amor ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? Si tengo tu amor ¿Para qué quiero más? Los bebés Los bebés Los bebés Cada vez que quiero yo abrazarte Una, dos y tres Detente Tienes que decir Detente Una y otra vez Cada vez que quiero yo besarte Uno, dos y tres Detente Eso no está bien Me dices Una y otra vez No juegues más ¿Por qué vas a perder? Si me dices que no De nuevo mi amor Muy lejos me iré Si voy a probarte Que te quiero Una, dos y tres Detente Tienes que decir Detente Una y otra vez ¿Tú no crees que puedo ser sincero? Uno, dos y tres Detente Tienes que decir Detente Una y otra vez Cada vez que quiero yo abrazarte Uno, dos y tres Detente Tienes que decir Detente Una y otra vez Cada vez que quiero yo besarte Uno, dos y tres Detente Eso no está bien Me dices Una y otra vez Cada vez que quiero yo besarte Eso no está bien Me dices Cuando quiero yo besarte Me rechazas sin mirarme Cada vez que quiero yo besarte Eso no está bien Me dices Y si quiero darte el corazón Mira tú respondes No que va Cada vez que quiero yo besarte Eso no está bien Me dices Y qué lindo es este juego De caricias y de besos No te detente No te pierd Por favor no tengas miedo Cada vez que quiero yo besarte Eso no está bien, me dices Si mi amor es puro y bello Aunque sea un beso merezco Cada vez que quiero yo besarte Eso no está bien, me dices Tu no crees que soy sincero Dame un chance y te demuestro Cada vez que quiero yo besarte Eso no está bien, me dices Solo quiero ser tu dueño Y expresarte lo que siento Los Babys Yo sueño con una muchacha Que me dé sus besos Que tenga tierna la mirada Me muero por eso Que mi historia no sea una más De esos cuentos de hadas Será realidad y verdad Una más encantada La quiero solo para mí Yo sé que la haré muy feliz Y juntos lucharemos este gran amor ¿Quién serás muchachita? La que reina en mi alma La que me dé la calma Me dé su cariño y de amor Me desarma ¿Dónde estás muchachita? ¿Dónde estás? Yo te estoy deseando Porque sé que muy pronto Vendrás a mi lado Y te estaré esperando ¿Dónde estás muchachita? Yo sueño con una muchacha Que me dé sus besos Que tenga tierna la mirada Me muero por eso Que mi historia no sea una más De esos cuentos de hadas Será realidad y verdad Una más encantada La quiero solo para mí Yo sé que la haré muy feliz Y juntos lucharemos este gran amor ¿Quién serás muchachita? La que reine en mi alma La que me dé la calma Me dé su cariño y de amor Me desarma ¿Dónde estás muchachita? ¿Dónde estás? Yo te estoy deseando Porque sé que muy pronto Vendrás a mi lado Y te estaré esperando ¿Dónde estás muchachita? ¿Dónde estás muchachita? ¿Dónde estás? La que llevo en mi alma Ven a mí Yo busco una niña linda Que se preocupe por mí ¿Dónde estás muchachita? ¿Dónde estás? Yo te estoy esperando Ven a mí Esperándote hoy estoy Quiero vivir junto a ti ¿Dónde estás muchachita? ¿Dónde estás? La que llevo en mi alma Ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Así, así, así ¡Los babies! ¡Uh! ¡Ja! ¡Baby manía! ¿Dónde estás muchachita? ¿Dónde estás muchachita? La que llevo en mi alma Ven a mí El amor llegó a mi puerta Y hoy me pregunta por ti ¿Dónde estás muchachita? Yo te estoy esperando Ven a mí En tus manos yo pondré Lo que tú sueñas, mujer ¿Dónde estás muchachita? La que llevo en mi alma Ven a mí Muchachita imaginada Te quiero tener aquí Con un hijo Flow ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos por ella tan enamorados Que tiene esa chica, nos tiene encantados ¿Y cuál de los tres será el afortunado? Que pueda besarla y tenerla a su lado Estando en un baile se nos acercó Y con su belleza ya nos deslumbró Nos dio una sonrisa y se fue sin hablarnos Dime, niña linda, ¿a cuál de nosotros quieres? Anda, dime, ¿cuál prefieres? Como príncipe encantado, pero todo se ha cambiado Eres tan encantadora, solo dinos Y ahora nos flechaste el corazón Solo dinos toda la razón Para no volvernos locos Niña, dilo poco a poco Pero dilo por favor, entrega tu amor Estamos por ella tan enamorados ¿Qué tiene esa chica, nos tiene encantados? ¿Y cuál de los tres será el afortunado? Que pueda besarla y tenerla a tu lado Estando en un baile se nos acercó Y con su belleza ya nos deslumbró Nos dio una sonrisa y se fue sin hablarnos Dime, niña linda, ¿a cuál de nosotros quieres? Anda, dime, ¿cuál prefieres? Como príncipe encantado, pero todo se ha cambiado Eres tan encantadora Solo dinos Y ahora nos flechaste el corazón Solo dinos toda la razón Para no volvernos locos Niña, dilo poco a poco Pero dilo por favor, entrega tu amor Entrega tu amor, mi niña Que loco por ti me tienes Entrega tu amor Bendecite por favor Que extiende tu mano y escoge el mejor Entrega tu amor, mi niña Que loco por ti me tienes Entrega tu amor Dime, niña linda ¿A cuál de los tres prefieres? Por favor Ese empolgo Para ti Dos babies Entrega tu amor Frega tu amor, mi niña Que loco por ti me tienes Frega tu amor Tú te acercaste sin nos miraste Y te fuiste sin hablar Entrega tu amor, mi niña Que loco por ti me tienes Entrega tu amor Y basta ya de este juego Entrega tu corazón Entrega tu amor, mi niña Gracias por ver el video.